Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Tordesillas, en Motauros. Nos vamos a las antorchas de Motauros, acompañadme en esta aventura, vamos para allá, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se acabó lo que se daba? ¡Gracias! Amigos! Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy ¡Gracias por acompañarme! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Se acabó! ¡Sí!